Capítulo 7 Pesadilla Día de la madre. Aparte del día del padre y otra fecha en la que no quería pensar, Bad no podía pensar en un día que odiara más. Todas las tiendas se exageraron con anuncios del día de la madre. Cómprale esto a mamá, gritaron todos. Le encantará este perfume de 300 dólares. Bad quiso reír. ¿Qué regalo podrías comprarle a una mujer muerta? A Zenko tampoco parecía gustarle el día de la madre. Ella había sido tan joven esa noche. Probablemente quedó aún más traumatizada que el propio Bad. Era natural que pareciera incómoda el día de la madre. Tiene sentido. El día de la madre no era lo mismo sin una madre. Aún así, una abuela contaba como madre, más o menos. Así que Bad terminó teniendo que comprarle algo para sacarla de su trasero. Zenko acaba de hacerle una tarjeta casera. A todos los padres les encantaban esas cosas. Sin embargo, ni siquiera Zenko podía ser tan extrovertida como solía ser. Ella estaba más tranquila. Excepto cuando Bad recibió una llamada de la asociación de héroes, típico, ella no quería que él fuera. Incluso más de lo habitual. Ella no soltó su brazo. Incluso múltiples promesas sobre compras en Eternally 22 no la calmarían. Al final, tuvo que conseguir que sus abuelos la convencieran. El día finalmente terminó y por fin llegó la noche. Bad prácticamente se dejó caer en la cama y Tama se acurrucó a su lado. Se alegró de que el día hubiera terminado. Ahora no tendría que volver a soportarlo durante un año entero. Empezó a cerrar los ojos, hasta que sintió que algo se metía en su cama. Casi se volvió loco y lo golpeó con su bate, hasta que se dio cuenta de que era solo Zenko. Suspiró aliviado y dejó su bate al lado de su cama. Encendió las luces. ¿Qué pasa, hermana? Preguntó. El shock lo había despertado. Estaba un poco molesto, pero no se desquitaría con Zenko. Especialmente cuando parecía que había estado llorando. Sus ojos estaban rojos e hinchados. Hizo una mueca. Tenía la sensación de que sabía lo que estaba pasando aquí. ¿Tuviste un mal sueño? Preguntó. Ella asintió. Suspiró, dejándola sentarse en su regazo. Sí, sucede. ¿De qué se trataba? Zenko se miró las manos. Se trataba de... Ella sollozó. Esa noche. Mamá hizo una pausa, limpiándose la nariz. Mamá y papá estaban allí, luego ese monstruo, vino y griega. Tú también estabas allí. Tú, tú, ella comenzó a sollozar. Oye, oye, está bien, dijo Bad, tratando de ser lo más tranquilizador que pudo. Sostuvo a Zenko cerca mientras ella lloraba sobre su camisa. Un lado de él que ninguna otra persona vio. Fue solo un sueño. No fue real. Te volviste todo, loco, continuó Zenko, sollozando. Tú, golpeaste a mamá y papá con tu bate, y ellos, y tú mataste, hizo una nueva pausa. Entonces, te volviste hacia mí con tu bate, y griega. Me desperté antes de que pasara algo. Casi pensé que ibas a... Ella siguió llorando. Bad la abrazó un poco más fuerte. Nunca haría algo así, le dijo. ¿Lo sabes bien? Lo prometiste, susurró ella, apretando su camisa entre sus puños. ¿Prometiste que nunca me mostrarías violencia? Lo hice, estuvo de acuerdo Bad. Nunca te haría daño, Zenko. Me asusto cuando te veo llorar, ¿sabes? Y lloras en todos mis recitales de piano, añadió Zenko entre lágrimas. Gran muñeco. No lo hago, bromeó Bad, a medias. Zenko le lanzó una frambuesa. Luego se secó los ojos. ¿Extrañas, extrañas a mamá y papá? Por supuesto que sí, respondió Bad. Ahora tenía ganas de llorar. Esos pensamientos lo perseguían, todo el tiempo. Odio el día de la madre, refunfuñó Zenko. Yo también, niño, coincidió Bad. Gracias a Dios es solo una vez al año, ¿eh? Zenko asintió, todavía aferrado a su camisa. Es tarde, le dijo Bad. Él la besó en la mejilla. Vamos a la cama. Se estiró para apagar las luces, solo para que Zenko lo agarrara del brazo. Hermano mayor, interrumpió Zenko. ¿Te preocupas por mí? Todo el maldito tiempo, respondió Bad, lo cual era cierto. Después de todo, sus abuelos estaban jubilados. Y aunque cuidaban de Zenko, no querían sacarla a hacer nada más que ir a la escuela. Ahí es donde entró él. Eres lo más importante del mundo para mí, hermana, le dijo Bad. ¿Sabes eso? No me importa nada más. ¿Qué pasa con Tama? Preguntó Zenko. Por supuesto que amo a Tama, respondió Bad, rascando al gato en cuestión detrás de las orejas. Ella ronroneó. ¿Quién más me va a maullar a las cuatro de la mañana? Zenko se rió, acariciando también a Tama. ¿Qué pasa con la abuela y el abuelo? Ella preguntó. ¿Les gustas mucho más que yo? Respondió Bad. ¿Creen que eres un angelito? Porque lo soy, respondió Zenko, sonriendo. Bad le revolvió el pelo. Seguro que lo eres. Zenko puso los ojos en blanco y bostezó. Su voz sonaba cansada. ¿Qué voy a hacer contigo, hermano mayor? Supongo que necesitas a alguien que te cuide, Bad se limitó a reír. Está bien, pequeño ángel. Creo que es hora de ir a la cama. Zenko se dejó caer sobre su almohada, todavía sosteniendo la mano de su hermano. Buenas noches, Bad. Te amo. También te amo, Zen, respondió Bad, apagando las luces. Es seguro decir que fue uno de los mejores sueños que tuvo. Capítulo 8. Arma. Humanos tontos. El monstruo que tenía forma de diente humanoide, conocido como esmalte, se rió. Se elevaba por encima de los civiles, con los ojos muy abiertos. ¿Has estado consumiendo cantidades infinitas de azúcar, pudriéndote los dientes? Ahora tus dientes se pudrirán a ti. La gente corría presa del pánico, gritando. Las sirenas sonaron y resonaron. Una niña pequeña se cayó y se lastimó la rodilla. Mami. Gritó la joven. Ayúdame. Buah, se rió esmalte, elevándose sobre ella. Serás el primero, niña. La niña gritó y se cubrió la cara. Justo cuando el monstruo estaba a punto de atacar a la niña, apareció un héroe empuñando un bate de béisbol de metal. Golpeó el murciélago contra la capa superior del diente, creando un enorme agujero en su superficie. El monstruo rugió y el vapor salió del agujero. Gimió y cayó derrotado. Un ojo colgaba de su costado. La multitud aplaudió. La niña corrió hacia su madre, quien sollozó y tomó a su hija en brazos. Ese es Metal Bat, ¿verdad? Alguien preguntó. Es un héroe de clase C. Guau. Añadió otra persona. Es realmente fuerte para la clase C. Eres increíble, Metal Bat. Gritó la niña. La gente seguía aplaudiendo y vitoreando, pero Metal Bat no parecía prestarles atención. En cambio, estaba mirando el bate de metal roto en sus manos, que ahora parecía más bien un plátano de metal. TCH, gimió. De nuevo, ¿cuántos murciélagos iba a romper? Parecía que recibía uno nuevo cada semana. Suspiró con molestia, caminando entre la multitud que lo vitoreaba. Unas semanas más tarde, Metal Bat recibió una carta de la Asociación de Héroes. Al parecer querían discutir algo importante. Se dirigió al elegante edificio. Después de una breve espera, lo invitaron a una habitación impecable que parecía haber sido aspirada demasiadas veces. Se sentó en un sofá y miró a tres ejecutivos que se le acercaron. Buenas tardes, señor, dijo uno de ellos, un hombre de cabello rubio de colorado. Se sentó frente al héroe. Gracias por venir. Fue un viaje agradable hasta aquí. Sí, sí, Metal Bat agitó la mano. Continúa. Le prometí a mi hermanita que iríamos de compras más tarde, y no llegaré tarde por una pequeña charla contigo. Los ejecutivos se miraron fijamente, muy bien, dijo el hombre rubio, limpiándose el polvo imaginario de su pecho. Héroe clase C, Metal Bat. Hemos decidido ascenderte a clase S, después de presenciar tu magnífica habilidad de combate. Todos los héroes te admirarán. De ahora en adelante te tratarán de manera diferente. Si hay un arma o equipo que le gustaría, díganoslo, añadió una ejecutiva. Lo que quieras, lo arreglaremos por ti. Asintió un hombre de cabello oscuro. Por ejemplo, continuó el hombre rubio, le hemos proporcionado a Darkcine barras superpesadas hechas a medida. Piggot solicitaba almuerzos ricos en calorías a diario. Si es por el bien de las actividades de los héroes, cualquier cosa está bien. Podemos incluso te fabricarán tus propias armas. Nuestros técnicos implementarán tu arma ideal según tu descripción. Bien, dijo el héroe. Un murciélago. ¿Eh? Preguntó el hombre rubio. Dame un bate que no se rompa, dijo Metal Bat. El ejecutivo parpadeó. Quiero un bate de metal que no se rompa pase lo que pase. Repitió Metal Bat. El hombre rubio estaba cubierto de sudor. Está bien, un murciélago. Podemos hacerlo. Entonces, terminamos aquí. Preguntó Metal Bat, moviéndose para ponerse de pie. Bueno, ya escuchó lo que necesitaba escuchar, dijo el ejecutivo. Levantó un formulario. Pero nos encantaría escuchar tus comentarios sobre la asociación de héroes oficial, si, no, interrumpió el héroe. Estoy fuera. Salió de allí antes de que los ejecutivos pudieran obligarlo a responder más cuestionarios. Entonces estás en la clase S ahora? Le preguntó Zenko a su hermano mientras caminaban por el centro comercial. Sí, respondió. Supongo que esto significa no más de esas mierdas, u, cuotas semanales de mierda. He oído que los héroes de clase S obtienen lo que quieren, reflexionó Zenko. Como armas, comida o algo así. ¿Es eso cierto? Más o menos, Metal Bat se encogió de hombros. Dijeron que todo está bien. ¿Qué pediste? Preguntó Zenko. Un bate que no se rompe. Respondió Metal Bat. Zenko lo fulminó con la mirada. Hermano mayor, si algo está bien, debiste haber pedido la firma de su Ed Mask. El héroe estaba cubierto de sudor. Lo siento, lo olvidé. En la próxima vez, Zenko puso los ojos en blanco. Gran tonto. Me debes una.